Hola, te amo, di cual es tu nombre Hola, te amo, tu juego quiero ser Hola, te amo, di cual es tu nombre Hola, te amo, tu juego quiero ser Andando por las calles Llegando a todo a quien ver Es que tu crees que tu serás El que haga este ángel suspirar Hola, te amo, di cual es tu nombre Hola, te amo, tu juego quiero ser Hola, te amo, di cual es tu nombre Hola, te amo, tu juego quiero ser Mi vida es su cabeza Es en el cielo una estatua Sus brazos leves, sus piernas largas Mi mente envuelve toda esta canción El camino cruce a sus pies Como un perro mordiendo algo dulce Esperas que te vea, pobre tonto De esta joya morena eres tu el lado Hola, 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 hola Hola, 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 hola